Y se llevó a cabo la comparecencia de funcionarios del Ayuntamiento de Puebla, esto en la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, para abordar temas en torno a la denominación de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO, la realización de proyectos de intervención integral en la zona monumental y el centro histórico, así como la compra de juguetes por el festejo del Día del Niño, la contratación de personal físico y moral, para realizar acciones en infraestructura y mudanza, así como aclarar dudas sobre los programas sociales durante la pandemia, como la entrega de despensas, kits de salud y otros apoyos. Al final, ambas partes expusieron sus posturas.